Fue realizada una sesión más de Sensorial en el Centro Cultural Constitución de Zapopan, una dinámica en la que el público asistente al auditorio de este lugar puede potenciar sus sentidos al percibir el entorno principalmente con el olfato y el oído en medio de la obscuridad. Y aunque esta dinámica, además de aromas y sonoridades, tuvo danza como un elemento visual en la parte final del espectáculo, más de la mitad de la muestra se centró en narraciones literarias con diversas voces acompañadas de sonidos ambientales y aromas que recrean cada escenario. Manuel Romo, jefe de la Unidad de Acceso a la Cultura, antes del espectáculo explicó que se trata de una sesión experimental con la intención de vivir diferentes matices del arte. Se trata de vivir distintas experiencias. El día de hoy nuestra sesión va enfocada muy diferente a lo que vivimos en la primera. Vamos a hacerlo de manera experimental, vamos a combinar diferentes elementos de danza. Bueno, no les voy a decir, pero bueno, la verdad es que queremos que vivan diferentes matices del arte y que por favor pongan mucha atención en el oído, que escuchen, que se concentren y que ustedes sean quienes le den vida a la historia. En esta sesión, las historias contadas y representadas físicamente fueron un trabajo de la colectiva Perlita, un espacio que fomenta la lectura de autoras con perspectiva de género. Los materiales literarios que presentaron fueron un poema del libro titulado Silencio, el cual aborda las desapariciones, escrito por la mexicana Clio Mendoza, y el otro de los textos utilizados fue del libro Las Voladoras, de la escritora Mónica Ojeda, de Ecuador. Sensorial tendrá otras sesiones para el 13 de agosto y el 3 de septiembre en el Centro Cultural Constitución de Zapopan. Se explorarán otras disciplinas, como un show de stand-up y una lectura en vivo con personajes de caricatura. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.